Doctor, tranquila Almanza, hay una hortaliza en el jardín del hospital. Disculpe, la unidad de quemados. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Nicolás Maduro. Uy, 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 pero si es nada más y nada menos que el presidente de Venezuela. ¿A qué lo trae por aquí? No me diga, no me diga, el hecho de que tiene a su país hecho un despapalle y no conforme con eso anda encarcelando a los líderes de la oposición y demás personas que salgan a protestar en su contra, ¿verdad? Venezuela es víctima de una agresión de bandas fascistas contra la sociedad y el pueblo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, síguele, síguele. Venezuela tiene el derecho y el deber de dependerse de estas bandas fascistas al margen de la ley. Claro que sí. Este, Venezuela es víctima de una banda de grupos fascistas que agreden a los trabajadores y a la sociedad, además de violar los derechos humanos. Tiene usted la boca atascada de razón. Ha rebrotado en Venezuela una corriente nazi-fascista que quiere llevar al país por el camino de la violencia y el caos. Órale, nazi-fascista, qué fuerte, pero sí, sí suena a que sí. Cero tolerancia al fascismo. Sé lo que estoy diciendo. ¿En serio sabe lo que está diciendo? Claro que lo sé. A ver, ¿qué es un fascista? Un fascista es... un fascista es... alguien malo, ¿no? Como malo, malo, muy malo. Malo él. Malo entre los malos. Malísimo, diría yo. Como malo, pero malo, malo, malo. Ah, ya hasta me estaba preocupando de estar de acuerdo con usted, pero creo que esta falla en la comunicación se debe a la ignorancia con la cual satura sus discursos, ¿verdad? ¿Qué problema tienen mis discursos? Pues que con ello solo se está mordiendo la lengua, porque si se echara un rápido wikipediazo, descubriría que el fascismo es una ideología que consiste en instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista, planteando la sumisión de la razón a la voluntad y la acción, aplicando un nacionalismo con componentes victimistas o revanchistas que conducen a la violencia de las masas adoctrinadas o de las corporaciones de seguridad del régimen, contra los que define como enemigos a través de un eficaz aparato de propaganda. Bueno, bueno, ya no me confunda con tanta palabra. ¿Qué quiere decir con eso? Pues sencillamente que si usted maneja un estado totalitario, usted opera una economía dirigista, usted pone sus caprichos por encima de cualquier razón, usted promueve un nacionalismo revanchista y usted incita a las masas a atacar a sus enemigos, siendo sinceros, en Venezuela el único fascista es usted. Este, no puedo seguir aquí perdiendo el tiempo contigo. Tengo que ir a salvar a mi país. Ándele, ándele y a ver si ya se va comprando un diccionario, ¿eh?